Un año más por acabar, el cual deja atrás muchas historias en todos los campos, en cuanto a videojuegos no es la excepción. Muchos se preguntarán sobre cuál será el mejor juego del año 2015, y será un tema que pronto se tomará en el canal, pero antes, haremos una parada al otro extremo. Primero mostraré los que son para mí los juegos más decepcionantes del año. Y para empezar, primero quiero aclarar dos cosas. Uno, que ser un juego decepcionante no significa lo mismo que ser malo. Hablo aquí de juegos que levantaron expectativas, atrajeron la atención de varios, pero al final no fue lo que se esperaba. Y dos, es totalmente opinión personal. Quizá alguno de los cinco títulos mencionados te haya gustado, pero para eso está en la caja de comentarios, para que dejes tu opinión. Así que sin más, estos son los cinco juegos más decepcionantes del 2015. Opinión de Eric. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!